Para continuar el trabajo coordinado con el Gobierno de México, el gobernador David Monreal, junto con otros de sus homólogos, tuvo un encuentro con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le planteó los proyectos prioritarios para Zacatecas. Reunida con gobernadoras y gobernadores de la zona noreste del país, la próxima presidenta de México escuchó los planteamientos y temas prioritarios de las y los mandatarios de Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes y de la próxima gobernadora de Veracruz, que versaron principalmente en proyectos de infraestructura hidráulica y modernización de carreteras. El gobernador David Monreal presentó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a miembros de su próximo gabinete, proyectos como son la construcción de la presa Milpillas, que es un tema clave en materia de abastecimiento de agua, así como en la continuación del rescate carretero y de las estrategias de seguridad que en Zacatecas forman parte de la agenda de la paz. Luego de esta reunión, en la que imperaron la cordialidad, la cercanía y el respeto, se refrendó el compromiso por parte de las y los gobernadores para trabajar de manera coordinada con el gobierno de México y la próxima presidenta, quien ha establecido estos encuentros para que en este proceso de transición se continúe en la misma línea de apoyo a los estados. El mandatario David Monreal celebró esta apertura y disposición por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para ir de la mano con las y los gobernadores en los proyectos que son prioritarios para cada estado, además de proseguir con la tónica que ha brindado el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a programas sociales se refiere para procurar el bienestar de las familias de Zacatecas y el país. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, celebró que esta haya sido una reunión cordial en la que se trataron temas específicos de proyectos de infraestructura en agua potable y de riego agrícola, además de la modernización de las distintas redes carreteras, mismos que el día de su toma de protesta, el 1 de octubre, anunciará en su agenda de trabajo con los estados. En esta reunión participaron los gobernadores y gobernadoras de la región noreste, como son David Monreal de Zacatecas, de Coahuila Manolo Jiménez Salazar, de Durango Esteban Alejandro Villegas Villarreal, de Nuevo León Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Aguascalientes María Teresa Jiménez Esquivel, de San Luis Potosí José Ricardo Gallardo Cardona, de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya y la gobernadora electa de Veracruz Norma Rocío Nale García. ¡Gracias!